poniendo a prueba su paciencia. Se va a buscar el de este de la de esta, hija. A ver con qué regresa. No, el de este de la de esta, del de este, está arriba del de este. Pues el de este de la de esta. Pásame el de este y corre, porque ya nos vamos. Ya se empezó a desesperar. ¡El de este de la de esta, del de este! A ver ahora, Q-Try. No, el de este de la de esta, está arriba del de este. Ya me estás desesperando. A mí también, no sé cuál es de qué estás hablando. ¿Cómo que no? Ya se enojó. O sea, el de este de la de esta, hija. El de este de la de esta. ¡Córrele! ¿Qué es? Queda. El de este, del de este, del otro, del otro, del de este, de la esta. Es que no sé qué estás hablando. ¿Lo sabes? ¿No? No. ¡Gracias!